Pedro primero el mentiroso decíamos el otro día y Pedro primero el gafe ahora amenaza y es una ironía que las ironías no se entienden bien en radio ni en televisión amenaza con hacerse una foto con Zelensky lo que le faltaba a los pobres ucranianos sin ánimo de ironizar con una guerra terrible que lleva camino de dos meses y en la que Rusia está masacrando a la población civil ucraniana aunque hemos dicho en más ocasiones que como en todas las guerras triunfa la información, la desinformación, la propaganda, la contrapropaganda y ni los buenos tampoco son tan buenos ni los malos son tan malos pero a día de hoy es ya muy evidente quién está sufriendo qué país ha sido invadido si es que alguien lo dudaba todavía y las terribles consecuencias que como siempre está sufriendo la población civil Pedro primero el figurón, el rey del postureo quiere ir a Ucrania, quiere hacerse una foto con Zelensky a ver cómo se zafa el presidente ucraniano de tan incómoda compañía Pedro primero que no desaprovecha oportunidad después de que ya hayan pasado por allí el presidente de Estonia, el de la república checa, el polaco, todos ellos a título personal pero como es natural y perceptivo con el permiso de la Unión Europea cómo iba a desaprovechar la oportunidad Zelensky que estuvo hace 15 días en el parlamento, virtualmente en el parlamento español ante los diputados y senadores en el congreso de los diputados explicando su posición y citando, desafortunada cita por cierto a tres empresas españolas a las que apuntó no acusó directamente de comerciar con Rusia no tienes asuntos siendo muy grave este de la guerra Pedro pero de verdad que ya están otros, no te preocupes que ya lo van a resolver otros por ti de los que ocuparte, tragedias domésticas no siendo la menor de ellas la económica con una inflación en dos dígitos, con millones de autónomos arruinados ¡Gracias!